Este es un 2014 Chrysler 200. Este coche tiene una transmisión automática de cuatro velocidades y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen el sistema Infoentretenimiento Uconnect con la suspensión trasera Multilink, sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento y este vehículo tiene menos de 2.000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y con analizar su prueba de manejo en la actualidad.